El Día de los Santos Reyes se celebró con la tradicional rosca, que ahora sí se vendió como pan caliente. Y la panadería de la Catedral no fue la excepción, porque a media mañana se habían vendido casi las 500 roscas que se prepararon. Esto indica que aún con lo que se diga, la situación económica no asemella en fechas importantes. Toda la noche trabajamos, el promedio casi todo el tiempo son de 500 para arriba. Ahorita ya casi estamos llegando al tope, pero al parecer va a haber más demanda. Por la situación económica sí esperábamos menos, pero no, al parecer la gente está respondiendo, gracias a Dios. Y es que la verdad, el olor de pan recién hecho, aunado al dulce, a ese sabor inigualable de una rosca, no se compara con nada. A muchos metros de distancia se podía percibir un rico aroma que invitaba a saborear un trozo. Y más aún cuando sabemos que el lugar es parte de la historia en esta frontera. Para preparar la masa es azúcar, mantequilla, huevo, leche, canela, naranja y ya para hacerlas lleva el acitrón, higo, naranja y dulce que nosotros le decimos pasta. La pasta lleva cacahuate, azúcar y manteca y harina. Hubo tamaño familiar con 10 monitos, la mediana con 6 y la chica con 2. Pero lo más importante es la oportunidad de seguir celebrando este día tan importante para los mexicanos. Con imágenes de Francisco Villa, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.